Querida comunidad biocéntrica, ser facilitadora y facilitador de biodanza es un proceso que no termina cuando nos titulamos en la formación, sino que justo empieza, porque es justo en la vivencia, en la experiencia de facilitar cuando realmente se da la transformación interior. Este proceso de ser en el mundo como facilitadora y facilitador de biodanza, puedes hacerlo solo, sola, o puedes hacerlo acompañada. Yo te propongo un espacio donde acompañarnos y compartir saberes, experiencias, frustraciones, dudas, profundizar en la praxis y en la teoría de biodanza, en un grupo de apoyo que vamos a empezar el día 8 de agosto vía online de 20 a 21 a 30 en horario español. Si te interesa y crees que es para ti, puedes escribirme al correo electrónico y te mando toda la información que quieras. Recuerda, empezamos el 8 de agosto. Hasta pronto.